Decir te quiero Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Y un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque ese amor no es un juego Sueños que son amor Son los sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y sufrir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Todo por alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son los sueños que son dolor Y yo necesito saber Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante